Yo me acuerdo mucho cuando recién comenzaba Suelta la Sopa y fue ese escándalo del tiroteo entre el ejército y los narcotraficantes donde Rémi Valenzuela estaba cantando. Cuando él regresa, después de haber estado hospitalizado, lo primero que dijo fue que estaba muy molesto de que lo estuvieran relacionando con el crimen organizado. Y después de eso, mucho tiempo después, cuando lo arrestan por el tema del arma, es cuando sale a la luz todo ese supuesto pasado de testigos que dijeron en el 2012 que él dirigía una banda criminal o que hacía parte de una banda criminal supremamente salvaje. Peligroso. Ahora bien, en este momento la familia de Rémi, y me refiero a su esposa, su esposa que se llama Ariadne Escárrega, que hemos visto fotografías muy bonitas de eventos familiares que ellos han estado haciendo. Y ella está muy preocupada de que se le acabe la carrera a Rémi y ha estado llamando al primo de Rémi para que retire la denuncia, pero eso no va a suceder, señores. Van a llegar hasta el final. Exactamente. Hablando justamente del primo de Remigio, porque Remigio, Valenzuela, no me gustaría decirle Rémi después de ver estas imágenes supuestamente de esta golpiza. Bueno, nuestro compañero Alex Rodríguez habló precisamente con la mamá del primo y estaban en la mañana del día de hoy en el Seguro Social en México y parece que tienen que llevarlo a una cirugía, al procedimiento de una cirugía de ambos pómulos de la golpiza. Se lo han destruido. Pero por otra parte, Katy, la novia del primo, pues también se está viendo afectada en su salud porque posiblemente tiene afectaciones en sus dos riñones y cuando le preguntaron a la abogada de una manera como si había sido violada, la respuesta fue contundente y dijo que no. Eso es lo que está sucediendo del lado. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.